Déjame llamar a mi primo un momento, chico. Hola, mi primo. Felicidades por el día de los padres. Mi primito, cuéntamelo todo. ¿Cómo están las metáforas? Oye, primón, ¿qué es lo que te cuentes? Gracias, mi hermano, que te cuentes. Aquí todo está mal. Tengo el frío este que me mandaste hace un año. Esto está para atrás. Lo único que iba para atrás y le iba bien era Marquillazo. ¿Qué es lo que te cuentes? No, no, no. No te estreses, que tú no eres el P13. Tranquilito. Eso lo reservo yo. Ahora yo me pongo ahí en Facebook, en una página que tengo ahí, y te mando un paquete hoy mismo de jama. No, no. Tranquilo. En el paquete te echan 20 libres carne de rey, 2 pernil de puerco, 4 botellas de aceite, 3 botellas de ron, 10 libras de frijoles negros, 4 de garbanzo, 1 pernil de caballo, y 20 paqueticos sopa. Pero los paqueticos sopa voy a decir que te lo quiten. Que no te lo echen. Pues tú eres guapo. Y los guapos no toman sopa. Dicen que los guapos no toman sopa, pero yo estoy diciendo que la cosa es toda. No, no, no. Para, para ahí, para ahí. Oye, primo, concéntrate un momentico. Olvídate de eso, que si los guapos no toman sopa, que esta jugada está que pica y se extiende. Aquí, becha sopa, así sea de rana toro. ¿Me entiendes? Aquí no está más, mándame sopa que te sopan. No, 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 no. No, no, no. Es abocante. ¿Tú tienes que parar aquí? Ha, 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 ha. Wart, 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 wart. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha.